¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un gameplay de un juego que varios de vosotros lo conocen y se llama Sombras de Mordor Shadow of War Y es un juegazo, la verdad, me dio ganas de subirlo al canal y si dejáis mucho apoyo, seguiré con esta serie que a mí me gusta mucho Veré el apoyo que tenga en el canal y si no, la seguiré subiendo Ahora os explico de qué se trata, tengo que matar a estos tíos y ahora os explico Toma, headshot La fallé, la fallé, ya saben que estoy aquí y la fallé ¡Qué crack, Martín! ¡Qué crack! Toma, vamos a atacar chavales ¡Qué reventa les estoy metiendo! Pobre de ellos Que el combate de aquí es muy, muy... No fácil, pero es que lo puedes reventar muy fácil, es que... Es muy así... ¡Hostia! ¿Ves? ¡Hostia! Me ha bajado mucha vida, ¿eh? Este gordo, hay que matar a este gordo primero Y tengo que, creo que tengo que... Sacar a esa criatura grande que hay ahí ¿Por qué no se mueren? ¿Queda alguno? ¿No? Bueno, sí, ahí al fondo Tengo que... Despejar a esto o algo, o no sé ¿Por arriba? ¿Por arriba habrá que hacer algo? Eh... No ¡Buah, tío! ¡Qué malo que soy! Toma Os voy explicando más o menos Yo soy un pavo de una raza que no se llama... Soy de la especie de montarar negro Que es como un ejército de personas Que defienden a todos y defienden los anillos Y murieron todos Y yo también ahora mismo estaría muerto Solo que cuando estaba yendo como... Me estaba muriendo En el camino Me encontré como un alma Que es el alma que creó todos los anillos El que conozca un poquito del señor de los anillos Lo entenderá Eh... Que creó todos los anillos Y se metió en mi cuerpo Y eso hace que yo esté vivo Pero normalmente todos los de mi especie Deben estar todos muertos Por eso Por eso yo estoy vivo Y todos me están buscando Porque todos quieren verme muerto Y ya está A ver Mantén Vale Me están buscando por aquí Hito balas de arco Me voy a esconder ¡No! Ahora no saben que estoy aquí Vale Me cargué a uno silenciosamente Pero los tenía todos al lado Así que no sirvió de mucho A ver Toma Toma ¡Uf! Que reventada Tengo la espada esta que es muy buena Y poco a poco con vosotros Voy a estar subiendo habilidades y tal Decidme si os gusta Porque voy a... Si veo que hay mucho apoyo Seguiré subiendo este título Que a mí me encanta Y espero que a vosotros también Es que mira que combate tan épico ¡Hostia! Estoy tocado ¡No! ¡Tengo que correr! ¡No! 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 Chavales A ver esto ¿Qué es la lucha de última oportunidad? ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué guapo! Es que es la primera vez que he muerto Y yo no sabía que era esto Que salía eso ¡Dios! Eso mola, ¿eh? Eso mola Con eso Con el círculo los duermo Los dejo atontados Toma Toma Y con esto le hago explotar la cabeza Pero es que me vienen por detrás Así que no puedo Y voy a hacer el super ataque No, 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 no No lo puedo hacer Si llego Si esa barra llega hasta el tope Le explota la cabeza Mirad Dime que puedo Dime que puedo Dime que puedo ¿Ves? Le explotó la cabeza Me han dado Pero no Me da igual A ver, falta alguno No Aquí ya me los he cargado a todos Esos Orcos de tesoro Estos orcos tienen un botín valioso Atácalos para reclamar su tesoro Vale, tengo que ir a por ese Que voy ya Quiero un tesoro valioso ¿Dónde están? Aquí Y aquí hay uno Ese no es valioso Muerte silenciosa Cuchillo en la barganta Despiértate crack Ahí está el de tesoro Que me lo quiero cargar Quiero traer a este Con triángulos los atraigo Eh, chavales Matamos al orco Que tiene el tesoro Lo pillamos Es una gema No sé qué gema Que quiera hacer esto Gemas Puedes insertar gemas En un espacio del equipo Para obtener bonificaciones Vale Lo vamos a poner Aquí Eso no se puede Se puede Desbloqueando así Vale Presiono para insertar gema Vale Insertamos la gema Está insertada, ¿no? Para continuar Venga Equipar skin ¿Qué skin? ¿Qué mandado? A ver, tenéis Si cambia El skin será transportado Al punto de viaje rápido Más cercano No, no, no No nos vamos a poner Cosas raras Ya tenemos la gema Vamos a seguir con la historia Lo que se trae Bueno, ya se ha aplicado Más o menos Lo que se trae el juego Y ahora tengo No No, no, no Que no me vea Que no me vea Ay, qué puto ciego Ah, vale Se me ha visto Es que ya me parecía Muy Muy raro que no me vea ¿Ves? Esa cosa blanca Que sale de mí Ese Eso es un hacha ¿Ves? Eso Es el espíritu Que tengo dentro de mí Guau, guau, guau Me vienen millones Chicos Ayuda No, me han dado Me van a dar por todos lados Toma Toma Ah, que me tienen Hay un orquero No Vamos a ir a por el orquero Primero ¿Dónde estás, chicos? Buah, chavales Vienen todos a por mí ¿En serio, tío? Mirad esto Dios Oh, chavales Dios Me llego a cargar a todos estos No Voy a hacer esto Tengo que correr, chicos Tengo que correr Creo que me sube la vida sola Voy a subir aquí Este tiene tesoro Me muero Dime que me dan Lo de la última oportunidad Uf Qué bien, chaval Eso Para mí está muy bien hecho Lo de última oportunidad Buah, chavales Es que hay que hacerlo súper rápido En el triángulo Para mí es como que Cada vez me hace más rápido Hay millones Oh, mira Ha salido Eh, has visto que Es como que ha salido Mi espíritu a ayudarme Dios, chavales Mi vida Buah, chaval No sé Estonga Apretad miles de botones Uno para aturdirlo Otro para Otro para Dejarlos tonto Para Para los reflejos Que me viene uno por detrás Dios, Dios, Dios Al igual Me los he cargado a todos No Cabrón No, no lo he explotado Pero Habéis visto, ¿no? Como que Toma Muerto Ah, no No está muerto Ahora sí Me los he cargado a todos, chicos Dios Qué épico Pensaba que iba a Ser tan bueno en este juego Eh, eh No sé El comienzo, comienzo Este es Habré jugado 15 minutos Porque la primera parte No se me No se me No se me grabó Yo estaba hablando y tal Pero no se me grabó Chicos, lo siento Pero es el comienzo Más o menos Y bueno Os continúo aquí Por aquí Por aquí atrás Hago interrobo Hago así Me han visto todos Toma Todos Con estos poquitos puedo What? Pero están ¿Quién es este? Ronca el registrador Asesino de los místicos Oh, oh Identificado Pues sí que tiene muchos ¿Eh? Dios mío A ver A prueba de veneno Dios mío Toma Que viene a por mí A ver Oh Buah, 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 buah Ahora sí lo tengo Complicado, chicos Ah, vale Tengo ayudantes Oh Bien, chicos Bien Tenemos ayudantes Toma Toma Ese es muy buen ataque No, por detrás El fuerte No, no, no No, no Corre, corre Martín Corre Uf, corre Uf Como vienen, chavales Buah Buena No ¿Me mata? No me deja What? No me ha dejado Uf Es que tenía poca vida Pues uno más Para tu lista No pasa nada, chicos Ahora vamos a volver a intentar Es que son muchos Y tenía poca vida Si he conseguido lo de antes Yo creo que esto Lo conseguiré de sobra Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Buah Te mató Te mató Que ya lo sé Subió de nivel Se convirtió en épico ¿Qué? Los soldados que te matan Son ascendidos a capitanes Y se añaden el menú de ejército Para tomar venganza Contra un capitán Que te mató Traicionó O humilló Completa una misión de venganza Contra él Los orcos asesinados Durante la misión Durante las misiones de venganza Dejan caer Equipos de mejor calidad ¿Vale? Al igual que las misiones de némesis Las misiones de venganza Están activas Por un tiempo limitado Cuando expire la cuenta regresiva Esta misión de venganza Desaparecerá Para siempre Junto con cualquier equipo Que pueda ofrecer ¿Vale? Mira Son todos los jefes Más o menos que están Aquí puedo ponerme Puedo ir y hacer ¿What? ¿Hola? ¿What? Estoy flipando Quiero volver a donde estaba ¡No! La ciudad nos necesita La tierra media nos necesita ¿Todo de nuevo? ¿Todo de nuevo? Bueno chicos Vais a ver un pequeño corte Y volveré cuando Este todo hecho ¿Vale? Lo pondré donde estábamos ¡Chao! A ver He hecho un pequeño corte Porque es que Es todo el rato Lo mismo de matar Y me los estoy cargando a todos Así que Pensé que se iba a aburrir Esa parte Y bueno Lo he hecho más sencillo Para vosotros A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola Y Adiós No pillenlas No pasa nada chicos No 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 Mira Mirad Esta kill Vais a flipar Chicos Está guapa Habéis flipado Bueno Vamos a ir a matar rápido Uff Ahora sí que se viene Lo duro No No voy a gastar Ya está Nadie sabe Que estoy aquí Puedo bajar ahí ¿No? Sí Puedo Les están Entrenando Ahí hay uno Con una gema Chicos Bajo Es que hay muchos Tío Y se me va a hacer muy largo Lo siento Pero no voy a bajar Si queréis que haga Estas misiones Como secundarias Así Decídmelo Y yo por mí Las hago Pero es que Para vosotros Que no sabéis Para que no se os haga Tan largo Toma What Toma Toma What Toma De aquí arriba Le voy a cargar a uno De ahí abajo A ver Ojo No está aquí No Miradme Mirad esta cacho No me han visto No me han visto No me han visto ¿Me estarán buscando? Pues sí O sea No sé si lo habéis escuchado Pero han dicho O sea Lo que sea Eso me lo comeré Oh Aquí hay uno De gema A ver Dame la gemilla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No eran estos Los de la gema? ¿O qué son estos verdes? Me estoy liando Chicos Bueno Vamos a seguir Hay Hay muchos Al fondo Le voy a meter Un headshot A este La he fallado Para ahí Toma 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 Y no me quedan balas Por aquí atrás había Para recargar Recargamos Y que venga Y lo matamos silenciosamente Chicos Le hemos hecho la 13-14 Y bueno Vayamos Al lío Ponerme por los comentarios Porque Yo me estoy iniciando Mucho Un juego Que se llama Rainbow Six Y a mí me encanta Y voy a subir Voy a subir Bastante de él Así que si queréis Que suba Decídmelo Oh Este es un arquero Saltar hacia atrás No R2 Uy Y el alma Que no ven la alma Oh Que guapo Eso chicos Eso está muy guapo Hay que subir Hay que subir por aquí Subimos Tengo que ir a las torres Estas Porque No sé si conocéis A Sauron Si habéis visto Desde el señor Dos años Seguramente Que lo conozcáis Que quiere todas las gemas Y está dominando Toda la ciudad Y tengo que Y todas esas Torres esas Por ejemplo Ahí me marca una Están Como Contaminadas Por su oscuridad Y tengo que ir a A ¿Cómo se dice? Pues a Quitarle La oscuridad Y a Ponerlas como Normalmente deben estar No sé si me entiendo A ver Hay algo rojo No hay nadie por aquí ¿No? No Recoger Gema Gema roja Gema de guerrero Quiero ver esto A ver Chicos Puedo desbloquear Estonitas Mil monedas Tengo 200 No pasa nada Insertar gema ¿Qué pasa si inserto La roja? Gema de guerrero Alma aumenta Un 10% del daño Inflijo con esta arma Vale Ah las gemas Hay que guardárselas Ahora no entiendo Vale Pues me la voy a guardar Para algún momento Que sea complicado Para que el daño De mi arma De mi espada Soba un 10% Cosa que me vendrá bien Aunque parezca Un poco Un 10% Yo creo que es mucho Toma 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 Uy Esa no ha ido Una cabeza Por una Tengo 5 5 más What? ¿Tantos de nuevo Tío? Al igual Uy Este tenía monedas Son 50 Así que Voy a por ellas Venga Venga Venir Por la espalda Y por delante Bla, 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 bla A ver Toma, toma Aquí Me encanta hacer ese combo Y Creo que no me viene La de Esté muerto Y esté muerto Perfecto Recogemos moneditas ¿Cuánto me dan? Dime que es 50 Perfecto Chicos Las monas te sirven Para subir Para poder mejorar Cosas y tal Cosa que no va a venir bien Porque poco a poco El juego se va Haciendo más difícil Bueno, al menos eso creo Y... ¡Plam! Este tiene monedas ¿Ese me parece a mí O tiene escudo? Ah, no tiene Es su piel Vamos ¿Qué te has pasado en el medio? Maldito ¿What? Cuando corren Como que se le agacha la cabeza ¿No? Ojo Justo el que quería matar Era ese Pero no pasa ¿Qué? ¿Habéis visto eso? Venga Tú No te vas ¿Cómo canceló? Ah, vale, vale Ya está A ver Voy a ver ¿Qué hay por aquí? Tengo que subir Encima de aquí Tengo que ir acercándome Poco a poco Dime que aquí Puedo escalar con algo Vale, ven Creo que tengo que dejar De matar Y ir a por la gente Seguramente A ver ¿A quién habrá sido? Ahora me estoy acercando ¿What? No Me han visto Da igual No huyo porque me aburréis Porque si no Aquí hay una flecha blanca Será algún Guardián De los que me ayudan Seguramente Hola Este tiene monedas Estoy a acuchillar A acuchillar Y a acuchillar Muerto Pillamos monedas 50 más Vale, creo que Si no me equipa Que tengo 300 monedas Ahora Subiré por aquí Me tengo que ir acercando Oh, oh ¿Qué ha sido eso? Es que esto es mola Porque es como una sesión Y si puedo trepar Por cualquier lado Aunque no haya un Oh Aquí hay bullado Uy, ¿qué hago? No, lo siento, lo siento Le he dado sin crear el botón Dime que me estoy acercando A la Corre esa Vamos, creo que sí Subimos Subimos Uuuu Uuuu Ahí hay balas Que tengo Me sobra A esa torre Tengo que ir, chicos No, la tirolina No Tenía que haber ido Por la tirolina ¿Queréis que vuelva a subir, chicos? Voy a subir por vosotros A ver si Creo que era una tirolina O algo A ver, me subo Sí, ves eso Creo que por ahí puedo ir A dejarme caer Eso puede estar guapo Dime que puedo ir por aquí No puedo Bueno, chicos Voy a ir directamente A lo que voy Me han visto Pero voy a pasar de ellos Vamos a trepar por aquí Que trepo Súper rápido La verdad Por fin he llegado a la primera Torre Paso de estos Adiós A ver Sube Sube, sube Sube, sube Que tienen arqueros Vale Hemos llegado a la primera, chicos Esto es bueno Mira Esto es como Como que esta vez Vamos a escuchar Las purificaremos Y las haremos nuestras Purificar El Aedir Es como Esto es una magia mala De Sauron Ahora sí, chicos A ver Ahora Me pone El Aedir te permitirá Localizar secretos Recuerdos Perdidos en el pasado Del Mordor Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Recuerdo de ella Araña Vale Ahí hay una araña Y algo más Por aquí Me faltan Dos cosas todavía A ver A ver Tengo que marcar Y si me pone que marque ¿No tendré que subir Allá arriba? Estaría guapo Pero ¿Aquí? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Ahí? ¿Qué hay? Túmulo Vale Eh Por aquí hay algo Vale Chavales Tenemos todo Vamos a ir haciendo Poco a poco Ya está Solo de Mordor Ver la ubicación Y ahora me Aquí Tendré las cosas ¿No? Sí Esto es la misión Sombras del pasado Y esto que es Establecer punto de paso Reúnete todo Seiden Estas son como Misiones secundarias Creo ¿No? Bueno voy a ir aquí Recompensa de habilidad De ir a elfica Eso me gustaría La verdad Bueno vamos a ir En directo Las misiones secundarias No las haré Las haré En algún vídeo Aparte Si queréis Aquí tengo Alguien Seguro La paso de matar Chicos Vamos al lío A ver Vamos por aquí No vamos a atrevar Vamos a ir por aquí Rápido Aquí abajo Lo tenemos ¿No? ¿What? ¿Habéis visto? Ahí está chocado Y tanto Los delfos No es que sean muy listos Lo siento Por si tenéis Alguna familia Elfa ¿Eh? A ver ¿Cómo hago para pasar Por aquí? ¿What? Ahora ¿Qué te viene? Vale Perfecto Aquí está la misión Chicos Vamos a ella Vamos a escuchar Seguramente Ya comenzar Sombras del pasado Descubre el almacén Antiguo El Celembrindor Y explora los recuerdos De sus batallas Pasadas con Sauron Venga Vamos a hacerlo Hacemos esta misión Y terminamos el vídeo Por hoy Hurricor Carforest Dios ¿A dónde hay que ir? Vale Ahí me pone los pies Donde tengo que ir ¿Me tengo que tirar abajo? Pues sí Hay una Wow Es que es muy grande El mapa ¿Eh chicos? Es como una ciudad entera Y puedo ir matando yo A todos los que quiera Me gusta mucho La verdad A ver por aquí ¿No? ¿Eso aquí? El El aquí El E1 El mundo espectral Amigo A ver Por aquí estará ¿No? Eh Yo tengo una Yo tengo la del poder Ah no Me la sacó una chica Que se llama ella Vamos a escuchar A nuestros muertos En túbulos Como estos Nuestros mejores guerreros Se encuentran aquí Protegidos por nuestra Poderosa magia Y usábamos nuestras artes Para atraer las virtudes De los elfos Mientras marchábamos Y tenían el anillo único Sí Y con él Forje un ejército Dirigí el ataque Contra Sauno Dios Ese era él Cuando estaba Cuando estaba vivo Bueno A ver Era como un espectador Oh Al igual soy yo Al Al igual Desbloqueada Era el Fika ¿Eso qué es? Uf Uf Dime que lo mato directo Oh Es un ataque Que mata directo A alguien Dios 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 Muy guapo Ay No he visto como se hacía Cuando Sauron reveló su traición Me enfrenté a él Secado por la ira Estaba resuelta Castigarlo por su traición Dios 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 Chicos ¿Cuántos sois? Mata enemigos Para ganar furia Eh Vale La furia Creo Creo que puede ser lo azul Sí Es igual Estoy matando a muchos Si me está subiendo la furia Es porque Es así A ver Ganar la furia Ganar la furia Dios Pan Pan Dios Es como que también tenía aquí Un espíritu What? Uf Guau 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 La maja Me estoy sacando Que gano la furia Estamos llegando la furia Ya Desata el poder del anillo único Vale Dios Guau Guau Me estoy leando Me estoy leando Ah Que me los estoy cargando Todos Sin que yo me doy cuenta Al igual No No Que épico Y en mi me veían Es como Agua súper rápido Y llegué a Sauron Bueno El espíritu Llego a Sauron Que pasó Oh Mato a Sauron Al igual Mato a Sauron Dios No Ese es el anillo Que tenemos nosotros ahora Y lo tenía a Sauron Una vez que pillas el anillo Ya El nuevo anillo Guau Que guapo tío No ha sido corrompido por su sombra Es perfecto Guau Ha estado guapo esa parte Cacho poder Dime que lo he desbloqueado Tío Creo que sí Sí Misión cumplida Desata el poder El El del anillo único Bueno Irá el Fico Ay Me faltaba uno Ay 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 Qué mala suerte Presiona Vale Vamos a continuar Vamos por ahí Vale Voy a marcar Esta No está tan lejos Está por ahí ¿Se puede salir por aquí también? No Solo se puede salir por ahí Tírate para el agua No puede No pasa No puede tirarte para el agua Bueno Lo ponemos por aquí Desbloquear la habilidad ¿Esto qué es, chicos? Guau Ajecución En combate Vale Me viene bien Ajecución Sí Vamos a ponerla Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este es el capítulo 1 Ahora mismo Seguirá siendo el 2 Seguramente hoy No suba Hoy estamos Creo que día 22 23 Sí 23 Hoy seguramente No lo suba Porque lo tendré que editar Renderizar y todo Más o menos Estará subiendo mañana A la noche El 24 A la noche Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Darle like Si queréis que siga con esta Con esta Serión Me encanta Y espero que vosotros también Bueno, chicos Hasta la vista Hasta la próxima Chao Chao